qué tal psicópatas de youtube esta vez te traigo un tutorial algo extraño pues es cómo hacer dientes no solamente para figuras o decoración sino también para collares y pulseras ya sé que es bastante bizarro pero he visto que muchos buscan cómo hacer dientes o compran dientes así que hoy te traigo un tutorial algo fácil y con materiales bastante sencillos de encontrar así que apunta los ingredientes y comenzamos después de conseguir los ingredientes para este tutorial vamos a ocupar referencias de dientes o muelas que quieras imitar también te recuerdo que puedes ocupar la arcilla que quieras e incluso foami moldeable o plastilina epoxica o clay si estoy ocupando lo que he ido porque a la fecha que estoy haciendo el vídeo el pendejo del payaso se le ocurrió tener gripe a xdddddd xdddd yo no lo descargo porque ya lo tengo a la verga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.